Hola mis amores, bienvenidos a un video más sobre reviews de copas menstruales. En esta ocasión les traigo una marca muy popular en la comunidad y aparte es una marca que a mí me gusta muchísimo por el diseño tan bonito del molde. Entonces, sin más preámbulos, hablemos de Mermaid. Bueno, primero que nada, la copita Mermaid me llegó a mí solamente con una bolsita así de tela, no maneja empaques, lo que es muy innovador, o sea, es muy arriesgado, por así decirlo, que decidieran no manejar empaques para evitar generar más basura. Ese es un punto, yo creo que a favor de la marca. Entonces, vamos a ver qué es lo que tiene la bolsita. Primero que nada, cheguemos. Qué chulada de bolsita, es una bolsita de carbono. Y la bolsita viene con una copita menstrual. Y con estas cositas de acá, que es una tarjeta informativa de la marca. Este pad, no sé cómo, no sé si es interlabial o es para quitar maquillaje, que alguien me lo aclare en comentarios. Digo, está súper bonito y parece que es algo de orgánico. Entonces, una pulserita de silicón, que a lo mejor, no sé, les oído de algún evento, me lo incluyeron. Y un instructivo, que se ve así de este lado. Y de este lado, a mí me llegó en inglés, pero sé que también manejan en el idioma español. ¿A ustedes les gustaría que hiciera un video sobre los instructivos que más me han gustado? Déjenme en comentarios qué opinan de ese video. La verdad es que estoy muy, muy interesada en que las mismas marcas inviertan en contenido informativo sobre la copa, sobre el uso de la copa, antecedentes, todo eso. Ahí me lo dicen en comentarios. Primero, platiquemos de los moldes. Aquí tengo dos tallas, pero de hecho, esta talla grande es más firme que esta talla chica, que es un poquito más suave. La verdad es que la diferencia para mí es muy, muy ligera. No hay mucha diferencia, pero sí es un poquito más firme esta, sobre todo de la parte del aro. No tanto del cuerpo de acá. Bueno, también, sí. Mermaid maneja varios colores. Les voy a estar dejando bien las indicaciones de los colores con la firmeza en la imagen como por aquí. Entonces, platiquemos del molde. Si se fijan, la talla sí varía muy poquito en la altura del molde. Y en cuanto a la anchura, pues es muy, 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 muy poquita la diferencia entre lo ancho. Es importante notarlo porque hay muchas marcas que cuando cambian, cuando mencionan una talla o la otra, hacen cambios muy drásticos o el molde es mucho más chiquito o es mucho más estrecho. Entonces, en este caso, siento yo que no hay mucha diferencia. Son milímetros, yo creo, la diferencia entre cada talla. Vamos a ver si se aprecia la copita menstrual. Que les digo, a mí me encanta el diseño que tiene. La verdad es que fue muy, muy creativo de su parte ponerle el nombre de sirena a la copa menstrual y además que la copa simulara tener escamas. O sea, es algo muy, muy creativo. Me encanta. Yo soy loca del... Yo soy una fanática de las copas menstruales con diseños. Bueno, la copita menstrual tiene orificios en el aro del molde. Y tiene un apéndice un poquito largo. Y ya saben, yo no soy fanática de los apéndices, pero se aprecia siempre que tengan un diseño bonito. Entonces, este molde es para profundidad vaginal alta o media. Es decir, la talla chica es para profundidad vaginal media, menos a los 6 centímetros. Y la talla grande yo creo que sí entra ya en el molde alto. Les voy a poner un ejemplo del molde XL de mi luna y cómo se ve al lado de una mermaid. O sea, a lo mejor son unos milímetros de diferencia, pero yo creo que esta ya viene en la profundidad alta. Ahora que si tienes 6.5, 6.2 centímetros, algo así, pasando muy poquito los 6 centímetros, lo que puedes hacer es cortarle el apéndice para que no te moleste o bien invertir la copa. Si se fijan, el diseño no es afectado al invertir la copa. Obviamente que la parte bonita queda adentro, aquí es nada más la parte lisa, pero pues de esta forma ya no tienen que cortar el apéndice por si deciden, no sé, revender la copa o si deciden quedársela de muestra después de que cumple su vida útil. Bueno, la capacidad de esta copita es para flujo medio, para flujo regular. Son 20 mililitros lo que marca y normalmente le caben entre 5 y 10 mililitros más hasta el borde. Entonces es para flujo medio, no es para flujo abundante. Díjame en comentarios qué opinas de esta copa menstrual. A mí la verdad me gusta muchísimo, me chiflan mucho las copas que tienen una temática, un estilo, un diseño o que son muy, muy creativas en su molde. Eso realmente me fascina. Este es un molde que yo no había visto nunca. No es un molde genérico, por así decirlo, que es general en muchas marcas. O sea, no, este es un molde original, muy, muy creativo. Entonces, platícame en comentarios si ya conocías esta copita menstrual, si ya conocías la marca, si sabías que no manejan cajas, por ejemplo. Platícame si eres usuaria, qué tal te va con esta copita, cuál prefieres. Platícame si tú ves mucha diferencia entre la firmeza de cada copa, que la verdad yo creo que esta es... Yo siento que la más firme está todavía dentro de la suave, regular, no es extra, extra firme. Voy a hacer esto. Este que tengo aquí... Esta que tengo aquí es una lena firme. Vamos a comparar cómo se ve con la otra. Oye, pues sí se ven así del mismo vuelo, ¿eh? A lo mejor yo estoy paranoica y es de que no la siento tan firme, pero igual y sí. ¿Quién tiene la última palabra? Ustedes. Ustedes son las que me van a decir qué opinan, qué les parece, ¿vale? De todos modos, recuerden que la firmeza de la copa se debe escoger según la firmeza o la flexibilidad del suelo pélvico. Entre más sensible o débil el suelo pélvico, se recomiendan copas suaves para que cuando la copa se expanda no sintamos a lo mejor cólico o algún tipo de malestar porque la copa está expandiendo, está estirando de más ahí, ¿no? Puede que esté empujando algo. Entonces, cuando tenemos un suelo pélvico fortalecido, normal, ejercitado, como cualquier otra parte de nuestra musculatura, entonces se recomiendan copas suaves regulares o extra firmes, ¿no? Dependiendo de qué tanta fuerza tenga nuestro suelo pélvico. Y bueno, esto es todo por hoy. Este es el final del video del review de Mermaid. ¿Qué les pareció? ¿Qué les parece a ustedes esta marca? Platíquenme en los comentarios y nos vemos en el siguiente video. Recuerda suscribirte al canal de YouTube. Estamos subiendo reviews de todas las marcas de copas menstruales y otros contenidos informativos sobre la salud menstrual y salud femenina en general. Además de suscribirte, recuerda que tenemos una comunidad de Facebook llamada Copa Menstrual México. Y actualmente la comunidad tiene un poquito más de 60.000 integrantes. Somos muchas mujeres reunidas para compartir experiencias, consejos, inquietudes, intimidades, de todo. Entonces, si no eres parte del grupo, únete de una vez. ¿Vale? Los links están en la descripción del video. Y eso es todo por mi parte. Las quiero mucho. Nos vemos en el siguiente video.